Y justo porque buscas tú que alguien te responda a tus dudas, vamos a empezar a responder las preguntas que nos mandan a través de pregunta arroba robertamedina.com o en Facebook buscándonos como sexóloga de Tijuana. Te invitamos a que te unas a nuestra fanpage facebook.com diagonal sex.roberta. Muchas gracias porque ya hemos pasado los 5 mil usuarios en nuestra página de internet. Ya no podemos darte de alta como amigos, pero te pedimos que nos sigas en esta fanpage facebook.com diagonal sex.roberta. De ahí estamos recibiendo tus preguntas. Y la primera pregunta de hoy dice, ¿Ah, sí, es una mujer? Nos dice, tuve relaciones un día después de que terminara mi regla. Quisiera saber si quedé embarazada. ¿Me puede ayudar? Estoy desesperada. Pues mira, finalmente nosotros sabemos que existe un método que es una pastillita para el día después y esperar que realmente se cumpla el proceso para saber si está embarazada. En ocasiones puede suceder que a la primera uno quede embarazada, pero va a haber personas que no. Aquí hay que resolverlo con otros métodos, que es una prueba de embarazo. Y que de alguna manera es importante tener claro lo siguiente. Aunque tener relaciones sexuales durante la menstruación, hay quienes lo consideran una forma segura de no quedar embarazadas antes o después. Es importante que sepan lo siguiente. Cada mes se va generando el proceso necesario de cada uno de los ovarios, en teoría. Entonces, un mes se dio todo el proceso en el derecho, tú menstruaste al siguiente mes en el izquierdo y así sucesivamente, ¿no? Y este proceso de maduración de los óvulos dentro de los ovarios tiene que ver, entre otras tantas cosas, con las hormonas y, bueno, situaciones que sería muy largo explicar en este momento. Pero lo que es importante es lo siguiente, tú útero y tú puede estar ocupado, ¿no? De alguna forma menstruando y en este proceso de la menstruación, lo que no significa que si tuviste un descontrol hormonal durante el mes, el otro ovario no se haya adelantado, pueda estar generando lo necesario, secrete un óvulo y puedas quedar en una situación de embarazo. Por lo que, finalmente, te quiero decir que tener relaciones sexuales en ningún momento sin algún método de prevención o de anticoncepción es seguro totalmente. Cierto es que una forma es atendiéndolo con la pastilla de emergencia, que sabes bien que tiene que ser ingerida dentro de cierto plazo de tiempo correspondiente, que es cuando su efectividad es buena, si no puede tener un efecto contrario. Y, finalmente, tener claro que tener relaciones sexuales en todo momento puede ser increíblemente placentero, pero que siempre estás abriendo la posibilidad a consecuencias que si no quieres dentro de tu vida, lo mejor es prevenir. Saber si estás embarazada o no, no te lo puedo decir. No sabemos dónde estaban tus ovarios y qué estaban haciendo. Creo que en ese sentido te queda respirar, aceptar la situación y ver qué es lo que puede suceder, porque lo más seguro es que de la que ves el programa ya ese lapso haya pasado. Y, bueno, pues, nos queda desearte lo mejor y que en un futuro tengas la posibilidad de poder prevenir esta situación. Una pregunta que dice, así es un chavo y nos dice, ¿por qué cuando tengo sexo lento mi pene llega a 64 y se duerme sin venirme? Y cuando lo hago duro igual paro, pero me vengo muy rápido. Bueno, sería interesante saber qué es a 64, pero bueno. Finalmente es, si el sexo es lento, se pierde la erección y no viene la eyaculación. Y cuando lo hace duro o fuerte, se viene muy rápido. Pues aquí finalmente es ver de qué manera él se está motivando para tener el contacto sexual. Pero también es importante el que cuando yo esté con mi pareja, olvidarme de que si me voy a venir, no me voy a venir. Vivir el momento. Si nosotros vivimos el momento, obviamente, empiezo a disfrutar mi relación sexual, va a haber otros resultados. Yo sí te invito a que finalmente cuando tú estés en este encuentro, dejes a un lado todo lo que te genere este momento donde estés estresado, si te vienes o no te vienes, si el pene está duro en erección o no. Entonces, pero disfruta. Disfrutando el momento y olvidándote de todo, a lo mejor posiblemente puedes tener otro resultado que te puede beneficiar. Y fíjate que mucho tiene que ver también como estás acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Si la forma en la que tú has tenido tu estimulación siempre tiene que ser una forma dura. Si cuando tú te masturbas, lo haces duramente, porque la verdad no sé qué es duro para ti, si sea con mucha fuerza, si sea apretando mucho, como sea que para ti sea duro. Entonces, cuando tienes relaciones sexuales, pues obvio, tu cuerpo está acostumbrado a eso y eso es lo que busca. Si tú lo jaloneas al momento de la masturbación y cuando estás teniendo una relación sexual, tratas de ser más lento, pues como que puedes confundir a tu cuerpo. Eso no significa que no pueda aprender, eso no significa que pueda ser placentero, solo es que aprendas, que te tomes el tiempo para ahora también disfrutar esta parte de tener un ritmo diferente. Pero sobre todo, como lo ha dicho Chelito, con la mejor intención de decir, bueno, ahora voy a saber qué se siente. O sea, es como ir a la, no sé, ir a comerte una nieve, un dulce. Si siempre te lo comes y lo masticas y lo muerdes y todo, pues bueno, la próxima vez que trates de chuparlo va a ser así como, quiero muerderlo, quiero muerderlo, ¿no? Bueno, entonces date la tarea de decir, ah, ahora me lo voy a comer, lo voy a chupar, lo voy a lamer, voy a saber qué sabe y ya, ¿no? Y eventualmente vas a empezar a reconocer que también lamer, chupar, está rico, no solamente morder, ¿no? Así es. Otra pregunta nos dice así. ¿Quieres leerla? Ok. Hola, fíjate que tengo una pregunta. Mi esposo y yo tenemos relaciones muy frecuente de cuatro a cinco veces a la semana, pero mi marido rápido se viene. No entiendo. Entonces, aquí finalmente es jugar un poquito más en lo que es en el encuentro y que más que nada ella intente prolongar el momento del encuentro con la pareja ya a la hora de penetrar. ¿Por qué? Porque pareciera que él, hay que tomar en cuenta que en el hombre, o sea, obviamente se viene mucho más rápido y nosotros las mujeres somos más, necesitamos más trabajo, Roberta, mucho más trabajo, la seducción, entonces nosotros tardamos un poco más y en su mayoría de los hombres el hombre termina mucho más rápido. Entonces, aquí es como hablarlo con tu pareja y decirle, pues, ¿qué es lo que me gusta en la relación? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Y de qué manera podemos llegar a un acuerdo para que los dos puedan terminar al mismo tiempo? Y que, bueno, una cosa es importante, saber qué es lo que le sucede a él, ¿no? O sea, posiblemente él no esté muy atento a las sensaciones, posiblemente sea esto algo que le sucede desde un principio. No podemos saber si sea una situación de eyaculación precoz, tendríamos que ver y saber más acerca de él, pero algo que es importante es qué tanto tiempo están dedicando para el disfrute de esto, para antes y para después es, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa después de que él ya eyaculó? O sea, ¿eso significa que termina la relación o la relación es diferente? Y si es diferente, a ti no te gusta que ya no haya penetración y no es exactamente lo mismo, entonces habría que ver que aprendas a encontrar otro tipo de sensaciones o él ya no quiere y se duerme, entonces que él también tenga la disponibilidad de estimularte. Finalmente, recordemos que la penetración no es lo único placentero en un encuentro erótico, que hay muchas otras cosas que se pueden hacer si tienen la disponibilidad para poder hacerlo. Habría que pedir si cuatro o cinco veces a la semana no significa también que ya lo estén haciendo medio protocolo, ¿no? O sea, como aquí, por acá, por allá, rápido tener una relación y vámonos, ¿no? Entonces, a lo mejor eso hace también que sea más tiempo. Habría que preguntarle, oye, ¿tú sientes que tenemos muy poco tiempo? Porque a lo mejor ese es también un factor importante. Hablando del tiempo, nos notifican que tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos después aquí a Masexo con Roberta. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias!